Thank you, friends, for being here with me and Spanish with me and Maggie B. And what are we are doing today? We are going to the other side of the world to learn about traditional dresses. Amiguitos, gracias por estar conmigo aquí en Spanish with me and Maggie B. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? Pues vamos a aprender muchas cosas porque nos vamos a ir al otro lado del mundo para aprender acerca de vestidos tradicionales de otros países y vocabulario. That's right. What are we going to learn? Vocabulary. Here. Are you ready? We play Lani and Maggie B. I'm a queen bee. And Lani is a queen bee. Hello, everyone. Bienvenidos a todos. Welcome to our exciting journey around the world because today we will learn and explore traditional dresses, culture, music from these amazing countries. Hola y todos son muy bienvenidos a nuestro emocionante viaje alrededor del mundo porque hoy pues vamos a explorar los trajes tradicionales, la cultura, la música de estos increíbles países. Así que vamos a empezar. Ok, my friends, we are going to start with Russia. Preview it. Let's start our adventure in Russia because the traditional dress for women is called a saravan. It is a beautiful long dress worn over a blouse. And for men, they wear a kasabarotka and this is which is a loose-fitting shirt. Beautiful. Bueno, amiguitos, vamos a comenzar con nuestra aventura en Rusia. El vestuario tradicional para la mujer se llama saravan. Repite. Saravan. Es un hermoso vestido largo. Ah, hermoso, que va sobre una blusa muy bonito. Y para los hombres, ellos llevan uno que se llama kasabarotka, que es una camisa holgada. Muy bien. Well, now let me tell you about the Russian music. It's rich and diverse. Instruments like the balalaika and accordion are popular. Can you imagine dancing to a lightly Russian folk songs? Well, you have the opportunity to listen. Listen to the music. You are going to like it. Ahora, amiguitos, pues te voy a hablar de la música rusa. Es rica en diversidad y tiene unos instrumentos como la balalaika. Repite otra vez. Balalaika y el acordeón. Son populares y puedes imaginarte bailando esos ritmos con una animada canción folclórica. Rusa, bueno, pues si tú tienes la oportunidad de escuchar esta música, escúchala para que tengas un poquito de conocimiento. Next, we travel to South Africa. The traditional dress for women is called schwa-shu. Say, schwa-shu dress. Often colorful in pattern. Men might wear a dashiki. Let's repeat. Dashiki, which is a loose-fitting shirt with beautiful bright colors. Ok, amiguitos. Pues a continuación, vámonos viajando para Sudáfrica. Porque el vestuario tradicional para las mujeres que allá en Sudáfrica se llama schwa-shu. ¿Cómo se dice? Schwa-shu. Pues es colorido y con estampados muy hermosos. Y los hombres pueden usar uno dashiki. Repite. Dashiki, que es una camisa holgada con colores muy brillantes. Ok, my friends. Now, let me tell you. In South Africa, the music is vibrant. Instruments like, let's go repeat this. Jambi. Jambi. En marimba are often used, let's feel the rhythm and dances to a joyful South African beat. So you have the opportunity to listen to some music, African music, you will like the beats. Amiguitos, pues déjame te hablo de la música sudafricana. La música sudafricana es vibrante y se utilizan instrumentos como el jambi. Jambi, jambi y la marimba. Sintámonos ahí como que es el ritmo y bailemos al compás de un alegre ritmo sudafricano. Que si tú tienes la oportunidad de escuchar esta música, pues te lo recomiendo. Ok, my friends, we are almost at the end of our great adventure. I just want to tell you to give us a thumbs up, click that little bell, and don't forget to follow me in my social media, TikTok, Facebook, and Instagram. And remember, don't forget to check up our website, spanishwithmeandmeggyb.com. Amiguitos, recuerda de tocar la campanita y suscríbete a este canal, dame thumbs up, y no se te olvide checar mi página web porque también ahí hay maneras de aprender inglés con nuestras canciones bilingües. Remember, we have Spanish and English songs, bilingual music, and my website. So, check it out. Now, let's visit Spain. The traditional dress for women, especially during festivals, is called flamenco dress. It is colorful and it has raffles. Oh, it's beautiful. And for men, they have this, they often wear this traje de corto, which is a stylish and very elegant suit. You have to see this. Ahora, amiguitos, pues visitemos España porque te voy a hablar del vestuario tradicional para la mujer. Es especialmente durante los festivales y este se llama vestido flamenco. Es colorido y tiene volantes. Es una cosa hermosa. Y para los hombres, a menudo usan un traje de corto, que es un traje muy elegante, muy lindo. Que si tienes la oportunidad de ir a España, tienes que verlo. Now, Spanish music is full of passion. The guitar is a key instrument, especially in the flamenco music. Let's listen to some lightly flamenco music. And if you have the opportunity to listen to flamenco music, I highly recommend it. Amiguitos, pues, ¿qué te voy a decir? Te voy a hablar de la música española, que está llena de pasión. La guitarra es un instrumento clave, especialmente en la música flamenca. Escuchamos la música flamenca y que si tú tienes la oportunidad de escucharla, te la recomiendo porque está hermosa. Ok, my friends, this is the end of our great adventure, and what a journey we just had. We learned about music, culture, traditional dresses from these beautiful countries. Woo! This is amazing. Well, I just want to say thank you for being in this journey with me and learning a little bit at a time. Amiguitos, pues, ya estamos en el final de esta gran aventura que tuvimos aquí. Y te voy a dar las gracias por estar aquí conmigo en Spanish with me and Maggie B. Y nos vemos la próxima vez para aprender un poquito más de cada cosa. Thank you for being with me in Spanish with me and Maggie B. We'll see you next time. Bye! Spanish with me and Maggie B. Happy adventures with Leilani and Maggie B.